Hoy quiero darte la gracia por tu esfuerzo y tus sudores Por tu esfuerzo y tus sudores, hoy quiero darte la gracia por tu esfuerzo y tus sudores Y pelear sin descanso por todos los españoles A ti que en un hospital, en estos días de encierro, en estos días de encierro Te entregas en cuerpo y alma por todos nuestros enfermos Por eso a Dios yo le pido, nunca te falten la fuerza que juntos conseguiremos De poner contra las cuerdas ese bicho traicionero Bueno, queridos amigos, este temita va para todos los que estáis aportando vuestro granito de arena ¿Vale? Un besito fuerte de vuestro amigo Paco Candela ¡Ánimo! ¡Ahí vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!